Alrededor de 120 escomités de vaso de leche de diferentes caseríos, asentamientos humanos y comunidades nativas fueron implementados con menajes de cocina consistente en ollas, cucharones y parillas de fierro, que serán empleados para la elaboración de los desayunos que a diario reciben cada uno de sus beneficiarios, entre niños, madres en periodo de lactancia y ancianos. Las beneficiarias resaltaron el gesto de la autoridad diarinense y la preocupación que de manera continua demuestra por la alimentación de sus hijos menores. Una vez más, agradecieron por los implementos que año tras año reciben por parte de la comuna llarinense. Estos utensilios fueron entregados de manera personal por el alcalde de Yarinacocha, Gilberto Arevalo Ribeiro, en una significativa ceremonia que también contó con la presencia del regidor Leonardo Pinedo Velasco. Bueno, sí, esos son los propósitos que tenemos. Siempre que atenderles esta comisión de vaso de leche es crear que se trata por ejemplo de un niño, ¿no? Y creo yo que esta es la mejor tarea que tenemos en cuanto a la decisión que venimos dando a la mamá para la preparación del vaso de leche. ¿En qué consiste, señor alcalde? Bueno, sí, pero consiste en una olla, una parrilla y un cucharón y un balde, ¿no? Bueno, creo yo que la mamá se nota que están contentos porque justamente ese es el trabajo y la promesa que hicimos nosotros, ¿no? Trabajar de la mano con la mamá a favor de nuestros niños.